Vale, vale, voy a caerme aquí por si invaden ellos Me voy a pillar Benevolence Y aquí Me voy a pillar yo Riffik Hostia que se me ha ido todo No os puedo botar suya O algo así Eso será mentira casi al cien por cien Pero que se haya tenido que justificar por eso ¿Qué se me está contando, tío? Ahí está, watch Pulling cap, eh Ya te he gastado Beats Bueno Beats de Hoji y de Acne Ah, los dos Sí, yo se la he gastado ¿Cuánto te queda, Miguel? ¿Cuánto te queda? Tres No, yo se la he gastado Buena Y no es 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 Hacer esto y ya está Venga venia a jodernos eh Nada, ponteo ¿Está para llegar aquí o la detrás? Está haciendo el suyo Está en medio Están dándole Tengo ulti ya Buena Buenísimo Buenísimo Cuidado Miguel Cuidado Miguel Nice Que pena Me voy por el red Ah no, se me quedan un montón Si, ah no es la potencia Voy a ir a un poquillo a ese A ver si paniquea un poquillo Uff, aquí cuidado hay que farmear Pero cuidado con el Acne Hay que hacer blue Va de full regrows Nice Ese game no me quiere hacer capa ni nada Me voy a hacer ¿Estás seguro? Es que no puedo cabrón Pegar la lag ni tanto ¿Sabes? Voy a tardar mucho en cargar el led Si fuese un guardian y un warrior Si Voy a hacerme oni y ya está Si no estás ya Al principio del streaming drope Un cachan de armado De locos De locos Joder picha Joder picha Que desgastadas Si vejo cuidado Tío que follada Te han pegado ¿no? Bueno, se me he comido 3 torretazos Ha sido una arriesgada Cuidado Cuidado Damos healing y ya está detrás Nice Cuidado con la ulti de este Ya está No es mala Tampoco es mala tirarle la ulti Tampoco es mala tirarle la ulti Está aguando muy caro Vale Ah, pensé que veníais al lado Vale, dale el rojo Nice Estaba intentando cortarte Ya, ya, no sé para qué he tirado blink Pensaba que te ibas a poner a zonear a los otros Y quería llegar rápido por si acá Pero vamos, no pasa nada No tengo nada ahora, eh Cuidado Ya no he llegado, qué pena Lástima Ha tirado ulti Blue up Tío, hermano, qué healing, tío Sí, sí De vergüenza El Chang'a está muy bien Se está haciendo tableta, eh, mi compa Hay que tener cuidado con ese fire Voy a pillar ahora un War Voy a hacerme Spirit, Gladi Oni Y de ultimo un Binding Ahora sí, Miguel, ¿cómo lo ves? A ver, no está mal Un Asclepio Warro, nada Te van a hacer full anti-healing Con la T-Con que tenemos No renta hacerse un Caducu para... Sí, debería O sea, bueno, el Asclepio o el Shikel este, lo que sea No renta nada Bueno, el Shikel igual sí, pero el... Cuidado En verdad Tengo buena ulti, eh Nice En 3 tengo ulti yo Tiro ulti ¿Lo matas? Joder Tiene dash justo, tío Aaaaaaah Qué suerte, tío No le ha matado mi ulti, tío, con el hit Ya, yo pensé que lo mataba la ulti directo Cuidado, ahora me puede ejecutar Bueno, hay folks Bueno, estos nuestros Estaban los muertos, tío Me ha echado un poco Me voy a tanquear más Vale, rojo up Le vamos a caer en más, pero bueno Vale, bueno, viste Vamos al rojo, vamos al rojo Aquí seguramente tengamos que luchar Yo tengo ulti en 12, eh Bits Julio 69, besito 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 Hostia, me he equivocado de esto ¿Ulti al... Ulti al Agne? Ahí lo tienes Joder He llegado a ti Ahí viene He confiado que iba a yuguear Tus muertos, tío Usted tendrá ulti entre nada, ¿no? Supongo Putate No estamos sacando, eh En torre A ver, bueno, al menos son kills Pero... Cuidado Nos ponemos lo suficiente en el que por encima Tengo que pillar... Necesito los rives mejorados Oh, Carlos Muchas gracias por ver esos 3 meses, bro Muchas gracias por el Prime ¿Pasarías, Amir? Ya, pero me interesa más irme para allá O sea, tengo una hora, Rubio, pero otra vez Bumbo, como con la china, es que es muy fácil, tío Si Cuando se estunea un nota Es demasiado cómodo No tengo que... No tengo que hacer nada Estás tuneado, ¿sabes? A ver A ver si te da el rebote Arriba la gabineta y la guardia Ah, faltan 5 segundos para ultima Eres el mejor puller Esa moría Uy, cago en todo A ver Vamos a tener tu plan Pásate Corre Ya, juego ahí Oh, que poco le ha durado Muchas gracias, André hermano, por eso he jugado triple Prime Necesito healing aquí Me quedan 2 segundos Solo he jugado, pero ¿Cuánto para la ulti rave? Un 32 le he tirado ahora. Ah, es verdad. Nada, vamos al rojo y ya está. Esa la has tirado a mi vecina. Sí, sí, a esa. Podemos intentar luchar aquí. Están jugando... Passive. Que me fue cool, ya. Vale, vamos a hacer fire y bitear y demás, ¿no? Ajá. ¿Quieres que me haga algo anti-healing? No, no creo de momento. Por el hobby, vamos. No creo bien. Cuando se haga soul que me lagne y eso, quizás. Pero es que ya... Anti-healing ahora. Tengo que hacerme el bene y por esos dos. No voy a tener... Pastilla. Sublu está saliendo... Sí, acaba de salir ahora. Se lo ha hecho ya. Hay que buscar self-fire, eh. Vamos a forzar teamfight ahí. ¿Te lagno te vas, oye? ¿Seguimos? Aquí estoy. Joder. Nice. Fenyx, Fenyx. Fenyx, Fenyx, este tío no me lo matamos. ¡Noooo! Perdimos los minions. Los minions, cabrón. Da igual, salimos, que están los minions aquí ya. ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Cura, cura, Rupi! ¿Estás esperando, Julio? Va, Fenyx, nuestro. Fenyx, sonidos. Tastazo de pie, eh. ¿Que sí o qué? ¡Diabólico! A ver, Fenyx, ha abierto el ojo cuando mi ha dicho eso, eh, Rupi. ¡Sí, sí! Va, me pillo el herois este, ¿no? Para el stun de Agri no lo hace mal, tampoco. A ver. Le quitas el daño de la bomba después del 1, ¿sabes? Muy traiga, hombre, cabrón Yo por 100 de él lo mato, chaval ¿Qué come? ¿Qué come lo bebe? Tío, vaya la haces mal Me acaban de robar Los minions están viniendo Pero vamos, lagni Ahora quedan 15 segundos, eh Puedo meter un poco de poke Voy a backear, tengo el skill para hacer Tenemos red para hacer Aquí vamos por el elo Aquí vamos por y para el elo, hermano Si yo me encuentro a alguien, teo Que me está llamando a la puerta, que ha tenido un accidente Me suda la polla, tío Yo no me voy a ir de este game 100 de elos, chaval Y si fue a rank ya ni te digo Si fue a rank ya, tío, madre mía ¿Lo sacó un qué? Guanchiado hace los señales de vida Poco se habla Ya, eso es que quiere Igual es el que ha tenido el accidente 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 Me la suda Me la suda, eh Pues nos probamos para el fire Porque va a salir más o menos a punto Farmea Cuidado, vamos fire Baiteamos No, tío Tengo al ninja aquí Está viniendo el aquiles, eh ¿Ha pasado el aquiles ya? Si Lo ha asegurado mejor que él, ¿no? Bueno, deberíamos ir a por él Sigue yendo el pavo Está pesadito Que no sé dónde está esta gente, eh Ah, mira Hoy está aquí, close, eh Vale Joder, se ha pirado el cuenca Tengo buena ulti aquí A la Agni ¡Nooo! Voy a ganar Le tiramos a Fenix Joder Oh, ya está T-Tam Vamos, T-Tam Está guapo, el heroísmo, ¿no? Tío, vaya Sander Ha tirado el cabrón Ha dejado tuerto, tío Al revivo Fuse a Able, boys El Benevolent, tío Ha saltado dos veces En esa tinfa, eh Digo con el aquiles solo Es que tiene muy pocos CD Hostia, qué asco de comp, eh La verdad es que no ha salido una Pues nada, otros 100 Virlando, virlando El Fenix quita una mierda, dice Con normal, cabrón Con Emperors y con Prots Sí 89, ahora me estoy engañado, eh Hombre, cada vez menos, tío Sí, Diamante 3, tío De uno en uno, tío De uno en fucking uno, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!